Música Hola como es? Feliz sábado, que tengan un bonito fin de semana Que les estén pasando lindo Ahorita ya son como las 3 de la tarde más o menos Estamos de salida, tenemos que ir a hacer unas compras En el supermercado Y de ahí pasar por la tienda de Pasar por la tienda de licores Estamos invitados A la casa de Kate Como no sé si ustedes sabrán o no sabrán Mañana, domingo es el cumpleaños de Kate Así que estamos invitados hoy día Nosotros no íbamos a ir Hasta hace un par de horas atrás Porque teníamos que Estábamos confiados que iba a venir Vi, que es la chica que cuida a los bebés Para poder ir, Phil y yo Dado que la invitación es a las 9 de la noche Y es un poco tarde para sacar a los bebés Entonces en la mañana recibo Un mensaje de Vi que no puede venir Porque está enferma, que le ha cogido la gripe fuerte Y no quiere venir Obviamente para contagiar a los bebés Así que le dije, ok, no importa, cuídate Ya nos vemos pronto Y entonces ya no íbamos a ir Porque como les digo es un poco tarde para sacar a los bebés Pero igual yo quiero estar con mi amiga Con Kate Pasar un ratito con ella Así que hemos decidido igual salir a las 9 de la noche Estar con ellas un ratito Y luego regresar a la casa Ya que mañana tenemos planes Súper, súper temprano en la mañana con los bebés Ya lo verán Mi amor, di hola Así que bueno amigos Estamos de salida Me tengo que ir Y ya con nosotros será hasta más tarde Ojalá que grabe un poco No lo sé Igual si grabo lo van a ver Un beso Chicos, ya es hora de irnos Ya están todos en el carro Nosotros estamos de salir a recoger a Lucy y a Flo Que acaban de llegar a la estación A la parada de bus aquí en Beaverton Y aquí nos vamos donde Kate Así que ojalá pueda filmar un poquito más Y ya nos vemos más tarde Hola que tal Buenos días Hoy día es domingo Ya son acá como las 12 y media del día Estamos de salida Nos vamos a otro desfile navideño Así que vénganse con nosotros Este es en otro pueblo Este es el pueblo donde vive Kate Que se llama Lindsay Así que estamos yendo allá ahorita Estamos camino para allá Tenemos que hacer una paradita primero en el supermercado Comprar unas cositas Y luego ir de frente al desfile Estamos de regreso como en las 3, 4 de la tarde me imagino Y de ahí yo en la noche hoy día trabajo Esta es la semana media fregadita para mí Porque trabajo todos los días de la semana Así que bueno Así es Así es el trabajo Así que estamos Estamos listos y preparados Para irnos a ver el desfile Así que vénganse conmigo Ayer no pude grabar mucho en la casa de Kate Porque en realidad fue como que más Más como entre amigos Sí, toda la cuestión Así que la verdad no me dio Como para sacar la cámara y grabar La pasamos muy linda Estuvimos con Kate Compartiendo momentos agradables Como siempre Hoy día es su cumpleaños Domingo 18 de noviembre Así que te mando un super beso Amiga linda Feliz cumpleaños Que la pases lindo Y sabes que te queremos mucho A ver guys Say hi Hola Naila mi amor Deja de limpiar Vamos Vamos, vamos Que si no No llegamos a ver Papa Noel No Get in the car Naila mi amor In the car Gracias por ver el video Música Estamos en Lindsay, pero hemos parqueado en este estacionamiento aquí de bastantes tiendas Y vamos a caminar, bueno vamos a caminar y jalar el wagon para los bebés Phillip, no estás en el wagon, mi amor Para los bebés y vamos a buscar un lugarcito donde pararnos para ver el desfile Así que ya, hasta un ratito más será Despacio Phillip, despacio ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Llegamos Ya llegamos, ya estamos parqueaditos en nuestro spot Y ya debe haber empezado, pero creo que vienen por allá o por allá, no sé, por algún lado de allá viene y bueno, va a pasar por acá, así que ya estamos aquí, estamos esperando. Ya empezó el desfile navideño. Y ya, too much noise. Y ya, they're giving candy, y ya better be close to the road. Look, the fire truck, the old fire truck. ¡Gracias! 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 ¡Naila! ¿Likin it, baby? ¡Oh, here come the important people! ¡Oh, look at that, yeah! ¡Look at that, see a lot? ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡I want that hat! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡It's like a jelly! ¡Gracias, mamá! ¡Wave! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Oh, mira! ¡Muy bien! 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 ¿Está en Disney Land? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Sol.' Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Me parece que es de ahí, no soy segura. Así que bueno, eso tenemos, tenemos muchos empezaron a regalar leche, hay caramelos, esta bolsa está llena de caramelos, así que se van bien regalados los chanchitos. Y nos digan chau. Chau, 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 chau.